Riva, caigo, tierra mía Riva, caigo, tierra mía Riva, caigo, tierra mía Del reno y lejos te recuerdo Del reno y lejos te recuerdo Cuando quiero respirarme Cuando quiero asentarme Tuya calumnia no perdida Tuya calumnia no perdida Cuando quiero retirarme Cuando quiero asentarme Mi calumnia no perdida 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 Río, wangka, wangka, río, cauda, loso Río, wangka, wangka, río, cauda, loso Amam, abang, gichu, chalina, chayita Waro, ayala, chayipa, regal, la waska, no Río, wangka, wangka, río, cauda, loso Río, wangka, wangka, río, cauda, loso Amam, abang, gichu, chalina, chayita Waro, ayala, chayipa, regal, la waska, no Waro, ayala, chayipa, regal, la waska, no